Buenos días, empezamos con la siguiente parte de los portales web, ¿vale? Ya os entregué manual y ya os entregué también ejercicios, os he mandado también unas direcciones de portales para mayores, ¿vale? Para que vosotros vayáis viéndolas. Pasamos y nos vamos a lo que es el uso de los portales. Te dice, un portal tiene como objetivo conseguir que los internautas cuando accedan a internet lo hagan siempre a través de una web determinada. En alguna de las sesiones de Zoom, al estar hablando con vosotros, yo os comentaba que cuando yo arranco, en este caso, el navegador para meterme en internet, bueno, pues en algunas ocasiones, si no todas, siempre tenemos una página de inicio para entrar en la red. Bueno, pues normalmente esa página de inicio que yo activo cuando entro en el navegador, directamente es lo que llamamos, en este caso, un portal. Algunos de vosotros me comentabais que el portal que teníais de inicio era el portal en el cual teníais vuestro correo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque os es más cómodo entrar en el portal y directamente entrar en lo que es el correo que no entrar por otro portal distinto y después tener que poner la dirección de la página para entrar en vuestro correo. Por eso te dice que lo que persiguen es que utilicemos ese portal cuantas más veces mejor. Para conseguir fidelizar a dichos internautas se deberá dotar al portal web de dos aspectos muy importantes, que son el servicio y los contenidos. Es normal, cuando yo entro dentro de un portal, bueno, pues lo que voy a querer es que me ofrezca una serie de servicios, ¿vale? Para que yo los pueda utilizar. Cuantos más servicios nos ofrezca, bueno, pues más importante o más útil nos va a ser ese portal. Igual que los contenidos, por ejemplo, yo entro dentro de un portal y, bueno, pues, por ejemplo, lo primero que tengo es las últimas noticias y el tiempo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues me está ofreciendo una información que a lo mejor en un momento determinado a mí me interesa, por no decir que me interesa siempre que entro. Te pones servicios, correo electrónico. Normalmente los portales que son más importantes, todos ellos tienen lo que es el correo y además es gratuito. Cuanto más importante sea la empresa que está detrás del portal, menos probabilidades tengo de que el correo desaparezca. Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy seguros de los correos que estamos utilizando. Espacio para páginas web. A ver, hay empresas, usuarios que, bueno, pues en un momento determinado se plantean en crear una página web. ¿Qué es lo que hace dicho portal? Bueno, pues ofrece un espacio que está dedicado para ello. Por tanto, bueno, pues tiene el espacio suficiente como para que se pueda utilizar. Chat. Lo veremos más en profundidad, pero, bueno, pues es chatear en tiempo real con otros usuarios. ¿Vale? Bien, puede ser porque hayas quedado con alguien de tu familia o alumnos de tu familia para poder chatear con ellos. Bien, porque somos usuarios de unas determinadas páginas y esas páginas, bueno, pues llega un momento que son personas que empiezas a conocer y, bueno, pues creas como lo que habla aquí, una comunidad virtual, ¿vale? Comunidad virtual son personas que se conocen. Cuidado, porque se conocen es como, es muy, muy relativo. Porque en el chat no te estás viendo, con lo cual, ¿existen engaños? Sí. Por eso, tanto en el chat como en las comunidades virtuales tenemos que tener mucho cuidado. Y después tenemos los motores de búsqueda o índice. Acordaos que cuando hablábamos de los buscadores decíamos que eran imprescindibles. ¿Para qué? Para que yo, haciendo una pregunta o buscando una determinada página, me lleve a eso que estoy buscando. Entonces, lógicamente, los mejores portales, vamos a decir que van a obtener un motor de búsqueda para realizar esas búsquedas. Que después no me interesa ese motor de búsqueda y quiero buscar otro o quiero tener otro. Se puede acceder perfectamente. Pero por de pronto, el portal que nosotros elijamos normalmente suele tener ya su motor de búsqueda. Esto, vamos a decir que estos servicios normalmente los ofrecen todos los portales. Por eso, cuando yo me meto en un portal y veo, por ejemplo, que ese portal no tiene correo electrónico, bueno, pues es un servicio fundamental. Con lo cual, bueno, pues el portal deja mucho que desear. Sin embargo, tenemos también opciones, por eso pone opcionalmente, pueden ofrecer. Servicios de búsqueda que incluyen mecanismos de búsqueda, directorios, imáginas amarillas para localizar negocios o servicios. Normalmente, el propio motor de búsqueda, ¿vale? Si yo le pongo, por ejemplo, quiero buscar talleres de coche, ¿vale? Bueno, pues el propio buscador es un motor de búsqueda y va a hacer su búsqueda, ¿vale? Lo de las páginas amarillas. Bueno, pues acordaos que hace muchísimo tiempo Telefónica existía unas páginas amarillas en las cuales yo podía acceder a distintas empresas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esas páginas amarillas, vamos a decir, que han desaparecido y, bueno, pues es el propio buscador el que hace la búsqueda de esas páginas amarillas. Contenidos, es decir, información de varios temas como noticias, deportes, pronósticos del clima, lista de eventos locales, mapas, opciones de entretenimiento, juegos, lista de estaciones de radio que se están poniendo muy de moda y a otros sitios con contenido especial con ciertas áreas de interés, como son los coches, los viajes y la salud, entre otros, ¿vale? Entonces, fijaos, contenidos tienen muchísimos y además de todo tipo de temas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre coches y viajes no tiene nada que ver. Sin embargo, nos puede ofrecer esas dos opciones. Entonces, vamos a decir que los contenidos, bueno, pues es una forma de llamar a la gente para que ese portal tú lo utilices con más facilidad. Facilidades de comercialización, anuncios clasificados para trabajos, coches y casas, subastas, pequeños agregados de vendedores o ligas a otro sitio que también se dedican a la venta. Si tenemos en cuenta que últimamente, por ejemplo, en los anuncios de televisión, si os fijáis, hay varios anuncios en los cuales te dicen Si no vas a utilizar la ropa, bueno, pues hazle una foto y cuélgala porque te la van a comprar, ¿vale? Bueno, pues a eso se está refiriendo. Se está refiriendo a, bueno, pues páginas en las cuales se dedican a la compra y venta, ¿vale? De estas mercancías. Si os dais cuenta, bueno, pues dentro de un portal tenemos muchísimas cosas. Por eso, de ahí que sean tan importantes. Cuantas más personas entren dentro de ese portal, más importante va a ser, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido, en las siguientes diapositivas, lo que he hecho ha sido bajar algunos portales, algunos de ellos los conoceréis, otros no serán tan conocidos, pero sí para que veáis que todos ellos, vamos a decir que cumplen más o menos los requisitos. Si os dais cuenta, yo digo que hay infinidad de portales. A ver, una empresa que quiere entrar dentro de lo que es el mercado de los portales web, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tiene que mostrar es los puntos que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que tiene que conseguir? Es decir, lo que hablábamos, cuantos más internautas, cuantas más personas se metan dentro de ese portal, más calidad van a darle a ese portal, ¿vale? Por eso os digo que hay infinidad, hay muchísimos. El primero que os he volcado para que veáis más o menos lo que hablábamos de los portales, es el portal de MSN. El portal de MSN es uno de los más importantes, ¿por qué? Porque detrás está la empresa Microsoft, ¿vale? Entonces vamos a decir que esa empresa Microsoft es muy potente y el correo por defecto que tiene gratuito es un log, ¿vale? Cuidado, porque aunque aquí solamente veáis un log, también tiene el correo de Hotmail. Entonces vamos a decir que, bueno, pues de ahí que, primero, Microsoft es una empresa que sería muy difícil que desapareciera. Pero además nos está dando un correo gratuito que es muy difícil que desaparezca. Entonces vamos a decir que, bueno, pues cuando yo trato de crearme un correo, una de las opciones que puedo tener en cuenta, en este caso, en este caso es un log o Hotmail, ¿vale? Tenemos también, si os dais cuenta, Amazon, venta por internet, páginas de ventas. Tenemos Facebook, red social y mirad, tenemos tiendas. Fijaos, cuando hablamos de tiendas, estamos hablando de, en este caso, grandes tiendas, grandes empresas de venta de lo que sea, de material, el cual está pagando, en este caso, a la empresa Microsoft para que dentro de su portal aparezca el logotipo, en este caso, del Cote Inglés y además aparezca su nombre. Entonces vamos a decir que esa empresa lo que hace es pagar una serie de cuotas para que cuando entremos en la página, o en este caso, en el portal de MSN, bueno, pues aparezca su nombre, ¿vale? Si os dais cuenta, aparece también el tiempo, ¿veis? Noticias, entretenimiento, deportes, dinero, dinero es la bolsa, recetas de cocina, viajes, entonces vamos a decir, esto es un portal, aquel que mediante su página nos ofrece un montón de información y servicios. ¿Vale? Si os dais cuenta, bueno, pues todas van a tener el mismo diseño, no. ¿Vale? Van a tener distintos diseños. Depende de cada, de cada, en este caso, de cada navegador, cada empresa y cada portal. Pero sí que es verdad que casi todas van a ofrecer, a ver, si tenemos una noticia, ¿vale? Bueno, pues que es de, por ejemplo, ¿qué le ha pasado a Pazpadilla preocupa a sus seguidores? Bueno, pues en la Pazpadilla, en este caso, está en todos los sitios. Puede ser que metiéndonos en otro portal, también tengamos esa noticia, ¿vale? Entonces vamos a decir que, bueno, pues lógicamente van a coger, pues, las últimas noticias que se están produciendo, que se han producido ese día. Por eso el mantenimiento es diario. Una vez vista lo que sería la presentación de este portal, nos vamos al siguiente, y es Yahoo. A ver, ¿por qué os he puesto Yahoo? Os he puesto Yahoo porque muchos de vosotros, gracias a Dios, no tantos, bueno, pues tenéis el correo de Yahoo. El correo de Yahoo está dando problemas. Lleva dando problemas desde diciembre. Entonces, bueno, pues vamos a decir que tenemos que tener cuidado. Yahoo le puede pasar, por ejemplo, lo que le pasó a Terra. Terra de por sí, de principio, era muy potente. Subieron muchísimo las acciones de la empresa, pero, sin embargo, llegó un momento, pues, que se quedó prácticamente abajo del todo. ¿Vale? Prácticamente a cero. ¿Qué pasó? El correo de Terra desapareció y desapareció el portal. ¿Vale? Entonces, en el caso de Yahoo, puede pasar. No es que vaya a pasar, es que puede pasar. Pero si os dais cuenta, volvemos a lo mismo. Páginas de ventas, noticias, deportes, finanzas, ¿vale? Correo gratuito. Entonces, si os dais cuenta, esta presentación de esta página es distinta a la que hemos visto anteriormente. Entonces, por eso os digo que cada portal tiene su diseño. Nos vamos al siguiente. Y mirad, hay un portal, que por eso os lo he sacado aquí, que se llama Portal Adulto del Mayor. ¿Vale? En la temática, va a ser todo sobre mayores. ¿Vale? Bueno, pues que este portal de adulto detecta que durante la pandemia, las personas con diabetes, bueno, pues tienen que tener una serie de cuidados que a lo mejor no tenían antes. Entonces, yo os lo pongo y os lo vuelco para que le echéis un ojo, ¿vale? Para comprobar si os puede interesar o no. ¿Qué os interesa? Pues os metéis. ¿Qué no os interesa? Pues directamente pasáis, vais a otro portal y ya está. Si os dais cuenta, el portal de la Comunidad de Madrid, ¿por qué? Porque, cuidado, no solamente son las empresas las que crean los portales, sino también los organismos, ¿vale? Entonces, fijaos, Comunidad de Madrid como organismo de la Comunidad de Madrid, ofrece una serie de servicios, una inversión, una acción del gobierno, y, bueno, charlamos, servicio de acompañamiento telefónico, ¿vale? Entonces, lo bueno que tenemos es que es un portal dedicado solamente a vosotros con temas que en un momento determinado os pueden interesar. Entonces, bueno, pues echarle también otro ojo y ya me iréis contando. Bueno, pasamos, y este es el último portal que en este caso os he volcado, ¿vale? Pero sigo diciendo lo mismo, tenéis un montón de portales que os he dado en un cuadernillo, no sé si son dos o tres hojas, ¿vale? ¿Para qué? Para que vosotros os vayáis metiendo. Pero fijaos, aquí tenemos el Mayores Europeos, el portal de la Tercera Edad, y si os dais cuenta aparecen enlaces de interés. Tenemos de Mayores, tenemos ser cuidador, ¿vale? Para personas que cuidan de otras, el Fondo Social Europeo, Mayores con Iniciativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os dais cuenta también existen lo que son secciones, también existen lo que son preguntas frecuentes. Entonces, imaginaos que yo en un momento determinado quiero realizar una pregunta porque la dudo y porque no sé dónde obtener una respuesta. Bueno, pues podría perfectamente ayudarme con uno de estos portales. Si os dais cuenta, aparecen secciones. Bueno, pues novedades, información útil. Fijaos, la información útil puede ir desde qué productos de temporada puedo consumir hoy. Y si está abierto, en este caso, el Teatro de la Latina, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una información útil. Tenemos también lo que hablábamos, los enlaces de interés. Tenemos pasatiempos, registro de consultas, ¿vale? El registro de consultas normalmente son aquellas consultas que yo quiero realizar o que han realizado otros usuarios, ¿vale? Bueno, pues si os dais cuenta lo que es los portales, bueno, pues son bastante útiles. De ahí que yo vea importante, espero que también vosotros lo veáis, que, bueno, pues el echarle un ojo no nos va a quitar mucho tiempo y sí que es verdad que vamos a tener portales de un determinado tema, como en este caso pueden ser los mayores. Entonces, imaginaos, yo quiero buscar un portal de actividades al aire libre en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues lo pongo, portal de actividades al aire libre en la Comunidad de Madrid. Y seguro, seguro que nos van a dar esa información, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo dejamos. Seguir metiéndoos, ya os digo, en los portales para que, bueno, pues podáis obtener la mayor información posible. Echadle un ojo a todo lo que os he mandado en la entrega anterior, en esta solamente va el vídeo. Y nos vemos en la siguiente sesión, que paséis buena semana y hasta la vista. Chao.